La presidenta de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados, Marcela Guerra, recibe de manera oficial 18 iniciativas del presidente López Obrador para reformar la Constitución y dos más, reformas a diversas leyes. Por primera vez, el planeta Tierra supera temperatura de 1.5 grados Celsius de calentamiento en 12 meses seguidos. Enero estuvo marcado por una ola de calor en América del Sur, que ha roto récords e incendios devastadores tanto en Colombia como en Chile, y ha dejado a más de 130 muertos en la región de Valparaíso. El próximo 13 de febrero es la fecha clave para dar a conocer si se suspenden las corridas de toros en la Plaza México de manera indefinida, tras amparo de activistas animalistas. Asesinan a Chuy Montana, cantante de Corridos Tumbados la tarde de ayer. Así lo confirmó el sello discográfico Steve Moff Records. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro colega y hermano Chuy Montana. Chuy Montana. Chuy Montana. Chuy Montana. Chuy Montana.